Una vez más, buscamos a través del tiempo, el sueño de crecer y amar, cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más, buscamos el deseo encuentro, la misma libertad de ayer, de nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar, si nada va a cambiar, juntos para siempre la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento, y así estaremos juntos. Soñando un nuevo mundo, un juego compartido y singular. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento, y así estaremos juntos. Soñando un nuevo mundo, un sueño compartido y sin final. ¡Impecable! ¡Es Nico Vázquez en Noche al Dente! Estoy dando, es un lujo para mí cantar al lado de él. De verdad, uno de los mejores que tenemos en la comedia musical, así que para mí cantar al lado tuyo es un lujo. Por favor, para mí es un lujo, un honor, y es un regalo tener a Nico Vázquez en vivo acá, chicos. Es tremendo. Vos sos muy cabulero, Nico, ¿verdad? Sí, sí, en algunas cosas sí. En el teatro, en el teatro. Sí, más lo que tiene que ver con los sentimientos, con la llegada, con la entrada. ¿Cómo me interesa? ¿Me quedo acá o me voy? La cábala me lleva, siempre la cábala me lleva. ¿Quién quiere una más? Yo ya lo conozco. Yo ya lo conozco porque este quiere una más. ¿Qué quiere que vayamos a hacer acá? No, quiere hablar acá y cantar una más, yo lo conozco. Pero para contame. Tú para cantar varias, ¿eh? Sí, yo también. Porque amo hacer esto. Escúchame, para en el teatro, sé que tenés la taza de River, la remera de Rocky para los estrenos. Pero ¿qué te referías con la cábala de los sentimientos que te interrumpí recién? Tengo canciones con las que llevo al teatro, canciones con las que me vocalizo, canciones con las que medito o rezo antes de salir. ¿Con cuál llegás? ¿Con Fixio? Con Fixio siempre, sí. ¿Con cuál vocalizás? Ahora con una de Dorita Sánchez, pero me gusta escuchar también canciones que tienen que ver con... Hay una de Banners, que me gusta mucho ahora. Es una banda nueva que está sonando muy fuerte. Acá conocen todos. En inglés Me Matás, porque soy Spanglish. Spanglish. Sí. Yes, very good, very good. Pero son canciones que me hacen bien, ¿viste? Que me llegan. Que te ponen. Sí, hay una también de Whitney Houston que me gusta mucho. ¿Cuál? I Will Always Love You. No, no, la otra. I Have Nothing. No, no. One more time, ¿no? Time, I will chime. I will chime. I am every woman. Time. Timey, timey. Time after time. Pero me gusta, me gusta, me hacen bien y las utilizo como para entrar, ¿viste? Con buena energía. Para la gente que está del otro lado y que quedó... Chicos, canta él. Sí, sí, canta él, chicos. Así canta Nico Vázquez. Vamos a hacer una... Esta era el hit. ¿Saca el disco? Chicos, saca un disco con Gina Cardi. Tipo Marta Sánchez. Me dijo esa. Bien mercita me gustaría. Hacia todo mal. Sí, sí. Esta era la del otro lado de la cama. Claro, tirá fue un tema para mí muy importante. Porque si bien siempre fue importante porque es un tema... Pero para, eso me lo vas a contar después. Ahora saquemos las ganas. Porque dice... Un, dos, tres, cuatro. Pero venga, lo que venga, para bien o más. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa vos. Tira. Tira, tira para arriba, tira. Yo no ves la salida, no importa mi amor, no es lo que es vos. Tira. Un, dos, tres, tira. ¡Merecha! ¡Basta! ¡Basta! ¡No se puede creer!